Buenas, un saludo a todos. Llevo una temporada que no puedo subir vídeos con tanta asiduidad, esto se debe a falta de tiempo, pero cuando pueda seguiré añadiendo nuevos contenidos sobre Xbox, Halo y videojuegos en general. No obstante, perdonad la ausencia de estos días. Ya sabéis que yo no soy muy de propagar rumores, pero esta semana han surgido comentarios sobre una posibilidad en Halo Infinite que me parecería muy interesante, sobre todo como fan del cine que es hoy y tampoco se adentran a spoilers sobre la historia. El rumor en cuestión indica que Halo Infinite podría desarrollarse en un plano secuencia sin transiciones abruptas entre gameplay y escenas. Para quien no esté familiarizado con este término, en el cine se refiere a las tomas de cierta duración realizadas sin cortes o cambios de plano. Hemos podido ver este tipo de montajes en películas como Hijos de los Hombres, Gravity y Roma de Alfonso Cuarón o Birdman y el Renacido de Alejandro González Diñárritu, entre otros muchos ejemplos. Menciono a estos dos directores mexicanos en concreto porque son verdaderos maestros en ese aspecto, además de estar entre los mejores creadores cinematográficos del mundo en la actualidad. Este recurso ya lo hemos podido ver en juegos como God of War de Sony Santa Mónica o Hellblade Senua Sacrifice de Ninja Theory, y es innegable que se trata de un estilo espectacular para mostrar los sucesos en pantalla. A mí personalmente me encanta ver un plano secuencia bien hecho. ¿Pero qué supondría esto para un juego como Halo? El rumor indica que afectaría el juego de principio a fin. Si nos basamos, por ejemplo, en el trailer de Discover Hope, podemos apreciar cómo los cinco primeros minutos son una escena continua con varios tramos unidos sin cortes a través de los fundidos en negro. Esto en cierto modo recordaría los trucos que Manuel Lubezki usó como director de fotografía de Gravity o Birdman. Concretamente, Birdman se desarrolla en un plano secuencia aparentemente completo, pero que realmente son planos secuencia de gran duración unidos entre sí gracias a varios trucos cinematográficos, de forma que la película da la sensación de ser una única toma. Volviendo a Halo, el único momento en el que cortan durante el trailer de Discover Hope es el instante en el que el jefe va a abandonar el pelican. Después de eso vemos el logo del videojuego, lo que deja paso a otra escena en la que vemos al jefe dirigirse hacia un holograma que representa a Z. Halo. 343 ya dijo hace tiempo que el jefe maestro será el verdadero protagonista en Halo Infinite, algo que facilitaría un planteamiento como el del rumor. Por otra parte, en las redes ya se han comentado diversas hipótesis, como que esto imposibilitaría el acceso a secuencias que no sean las referentes a lo que le está ocurriendo al jefe en ese instante. Pero, en lo personal, yo no creo que tenga que ser así, ya que a través de una escena bien hilada con gameplay y viceversa, nos podríamos trasladar a distintas estancias, centrar el foco en distintos personajes a manejar eventualmente o, de la misma forma, concretar la atención en otro personaje con más trascendencia en una escena. Lo que es indudable es que, de confirmarse, se trataría de una obra de lo más ambiciosa, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de los mapeados de Halo. Pero ante todo, que conste que esto solo es un rumor, de momento no hay que darle veracidad alguna hasta que 343 se pronuncie al respecto. Aún falta que confirme el día, pero recordad que en julio está programado el evento de Xbox Game Studios, donde veremos un montón de juegos para Xbox Series X, en el que la presencia de Halo Infinite está confirmada. Yo, al menos, estoy deseando ver lo que nos tienen que mostrar. Por mi parte, nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Nos vemos en próximas noticias. Un saludo, chao.